Hola, hola chiquititos, hermositos, ¿cómo están? Yo aquí con un chiquito hermoso, ay, qué agusticita Ay, ¿no es tierno? Hoy va a estar muy padre porque es un video que ya quería hacer desde hace mucho tiempo Se llama Mis seguidores deciden mi día Bueno, esto se pone interesante Y ustedes van a decir, pero ya estás vestida Lo sé, perdónenme Pero es que, literal, es que tuve que grabar un trabajito muy temprano Por eso es que estoy así Pero si mis seguidores dicen Mackenzie, cámbiate, yo me voy a cambiar Así que ni se preocupen por eso Ya empecé las encuestas en Instagram y aquí en YouTube Así que bueno, vamos a ver qué deciden Ojalá que no se pase Oigan, pues ya hice la primera encuesta para ver qué desayunaba Puse dos opciones La primera era chilaquiles porque es mi favorita Yo hago los chilaquiles Y la segunda era un burrito del oxo La verdad, les voy a ser sincera Yo pensé que iban a elegir burrito del oxo Pero... Ganó chilaquiles O sea, es que no es por nada Pero ustedes son los más preciosos, me consienten mucho Niéguemelo Dos órdenes de chilaquiles Es que tengo una página donde me traen la comida Entonces, este... Perfecto, ya los pedí Al ratito me los traen Y muchas gracias por escoger Este sasayuno tan hermoso Los amo Esperen La segunda encuesta ya la subí, por cierto Que es si me quedo así vestida O si me quedo... Bueno, me pongo pijama Vamos a ver qué eligen Unos momentos después Se me pusieron los ojitos rojos de la vergüenza Bueno, pues En lo que llegan los chilaquiles Ya están en camino La segunda encuesta ya está lista Y ganó que me ponga pijama Es que yo no puedo creerlo Porque ya, bueno, es que rico pijama Pero si salgo ¿Cómo voy a salir en pijama? A mí sí me da mucha pena Interesante La callé en pijama Y aparte mis pijamas son muy raras Ay, no Bueno, me voy a cambiar Se pasan Yo que decía que eran muy bien No quiero salir Es que amo Respetamela, eh Respetamela Ay, ¿es cierto? Qué raro A ver Es que tengo que decirles Hasta Perry lloro Tengo que decirles que O sea, tengo pijamas muy extrañas Y según yo esto es de las menos Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Bueno, pues Ya hice la siguiente encuesta Para el ratito Ahorita estoy trabajando Rápido en unas ideas Que tengo que hacer Pero Este La siguiente encuesta Es Si Hago ejercicio O Puedo ver mi película favorita La verdad Ahí sí no sé Cuál van a votar O sea Siento que por Pijinos Podrían votar Por hacer ejercicio Ya llegamos Chilaquiles Baja por ellos Volcarlos No Por favor No 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 El porte es lo que importa Me voy a poner así Es que me avisaron por el celular Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas noches Perdón Gracias 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 Me dije buenas noches Gracias Digo Hola, buenas noches Muchas gracias Oye, no pasó El vecino blanco Ay, no Pasó Creo que pasó No No Ahorita No me digas que pasó Pasó el El vecino blanco A ver, enséñame No 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 Pues bueno Después de lo Sotote Que acabo de hacer Con el vecino guapo Mamá Es que bajé en pijama O sea Y justo Él O sea De tantos vecinos No sé Pero bueno Es momento De disfrutar Mis rico chilaquiles Muchas gracias Por el vecino guapo Y así me hace Un bravo Se me muevo a la obra Oigan Hermosos Pues yo aquí Como Ay, me pijama Bien sabroso Porque Este Bueno La siguiente encuesta Que les dije Hace ratito Que creen que ganó Ver una película Ustedes son hermosos Se pasan De lindos Yo no puedo Mira ya Saperri llegó Con su juguetito Que bonito Lo acaba de traer Porque ya estamos Cómodos Para ver mi película Favorita Que es La Bella y la Bestia Ya la busqué Ya la voy a poner Ay, se me suave la boca Nada más de pensar Que quiero una botanita Pero ustedes la van a elegir Entonces voy a hacer Una encuesta Ahorita Para ver si Como Papas Papas con salsa O ensalada A ver qué botan Ay, a ver A ver Bueno Ahora sí Voy a Disfrutar De mi película Los amo Son hermosos Yo no puedo Con tanto amor Yo no puedo Con tanto amor Gracias De verdad Bye Acabo de poner el guardia Que me llegó Un paquetito Otra vez en pijama Y si vuelve ¿Y qué tal si llega El guapo? No sé qué decir Con esto Pero bueno Qué horror Oigan Pues tuve que salir A comprar una cosa Que me encargó mi mamá Ya desde tiempo Entonces la tengo Que ir a recoger Ahorita Y hice una encuesta Pues aprovechando Que voy a ir a la plaza Así Porque ustedes decidieron En pijama Les hice una encuesta Para ver Si me compro Algo yo O le compro Algo al perro Vamos a aprovechar La placita Ya está la encuesta Arriba Nada más vamos De aquí a que llegamos A la plaza A ver quién gana Espero que voten por mí Ay Tengo mucha pena De caminar así En la calle Pues bueno Ya estoy aquí Caminando Discretamente En pijama Vamos a ver Qué le compramos Al perro ¿Cuál quiere su señoría? Mira Tenemos por acá La elegancia De Francia ¿Qué elegancia? La de Francia No, no sé ¿Cuál podría ser? Vamos a escoger ¿Vale? Ay, qué vergüenza Estoy en pijama Pero bueno A ver, ponte lo tú Probando, probando Hola a todos ¿Qué opinas De que salí en pijama? Ay, Lesslie ¿Qué te puedo decir? Tú siempre haces cosas raras ¿No te da pena? Bueno, pero estoy grabando Perry Y aparte venimos A comprarte algo Que no te dé pena ¿Ok? A la que le debes De dar permiso a ti Mejor apúrate Bueno Vamos a escogerla Me apuro Te prometo Me apuro Regresamos en las compras De Perry Y me dio sed Entonces les hice una encuesta Para que me ayudaran a elegir Bueno, no Ustedes están decidiendo mi idea Entonces Si tomaba un frappé O un vaso con agua ¿Y qué creen? ¡Elijeron frappé! De verdad Es que yo no tengo O sea Yo no tengo cómo agradecerles De verdad Millones de gracias Me están consintiendo muchísimo Este día Yo creo que lo único malo Es la pijama La verdad Muy cómoda y todo Pero si me da pena Se me quedan viendo así como Me quedé así Bueno Pues así va mi día En pijama Con un frappé Premios de Perry Todo para Perry Porque eligieron Que le comprara algo a Perry Y no a mí Así que bueno Pues ya Vamos Camino a la casa Que todavía Queda un evento Un evento Por ir Así que el día Todavía continúa Gracias Ser hermosos Por ayudarme A elegir mi día Bueno Hice la encuesta Para que me ayuden A elegir un maquillaje Y un peinado Porque al ratito Tengo un evento Muy fashion Entonces En maquillaje Les puse Un súper sencillito Y uno como Más así cool ¿No? Como más Para el evento A ver cuál eligen Oigan Chiquitos hermosos Pues ya Ay no ¿Qué les cuento? Que ya se me hizo tarde Para el evento Ah porque según yo Era a las 9 Dije Tengo tiempo Nos echamos una pizza ¿Cuál? Me acaban de decir Que a las 6 y media Y son las 5 y 10 O sea que vamos a ver Qué hacemos Aquí en este momento Que son las 5 y 11 Está ganando el de abajo Solo Paolo Puede tomar esto Y esto Y transformarlo En una princesa Pues este es el look final Me encantó Muchas gracias por ayudarme A elegir mi día Me encantó pasar este día Con ustedes La verdad es que Lo sentí súper cerca O sea ustedes decidieron Todo lo que iba a hacer Por lo menos Ya les enseño El look final Ya me voy al evento Les voy a dar un rolcito En el evento Y bueno ya Ahí vamos viendo Si lo terminamos ahí Los amo Vámonos Que ya se me hizo tarde Qué hermosa Gracias por acompañarme Haciendo Obvio Que les está funcionando Bueno No crean que nada más Eso es la entrada Ensalada de algas Muchas gracias Los amo Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina